El organismo se ubica en la cavidad abdominal, en la posición superior derecha. Y si tuviéramos que sintetizar las funciones, diríamos que se encuentra como principal función el metabolismo de almacenamiento de nutrientes que solamente van a poder ser utilizados por el organismo una vez que son procesados por el hígado. Y si vamos más finito entre sus funciones, podemos destacar el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué hace con los carbohidratos el hígado? Fundamentalmente lo que hace es la glucosa que le llega, la almacena como glucógeno. ¿Para qué? Para cuando el organismo la necesita, la vuelve a liberar como glucosa. Sintetiza triglicéridos, estos ácidos grasos que son más complejos que los ácidos grasos libres. Y también se ocupa de la síntesis del colesterol. El metabolismo de las proteínas en el hígado, síntesis de albúminas, de micoproteínas, proteínas de transporte, coagulación, hormonas peptínicas. Y se ocupa también de la producción de células del sistema inmune, del metabolismo de los medicamentos, del almacenamiento de vitaminas micosolubles. Y tiene una gran función desintoxicante. Entonces, y la vena corta, que es la gran vena que va a llevar los nutrientes al hígado. Entonces, ¿cuáles son las causas de este atosis de barco? Obesidad, hiperdipro, hipertensión, síndrome metabólico, síndrome de irregulación de sobrecarga de hierro y diabetes 2. Pero también hay causas que son secundarias. ¿Secundarias a qué? Por ejemplo, a drogas famosas, el alcohol. ¿No? Un hígado graso secundario al etilismo. Pero también, fíjense, nicotina, corticoides, amiodelarona, amoxifeno, anticonceptivos orales, quimioterápicos, antipsicóticos, anticonclusivantes, que son por virus de hepatitis C o HIV y también las hepatitis autoinmunes. Pero nos vamos a ocupar fundamentalmente hoy de todo lo que tiene que ver a la asociación con resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque es el mal de la vida moderna, porque justamente esto tiene que ver con la nutrición mala y el sedentarismo. Muy importante, anatólica por excelencia, que tiene importantes funciones en algunas células, como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la captación de glucosa por el músculo, la inhibición en el tejido adiposo de la lipólisis y en el hígado lo que hace es inhibir la producción hepática de glucosa. Está frenando siempre la lipólisis en el tejido adiposo. Ya no lo puede frenar más. Entonces los ácidos grasos salen, salen, salen. ¿Y a dónde van a ir a parar? Al hígado. Y así lo enfermamos. Y es una dosis por sí misma. El problema es que esto es algo progresivo. Esto es algo que comienza. Y si no lo frenamos, tendría la muerte de la persona. Puede terminar la inmortalidad. Fíjense. Si un daño hepático lo podemos... Si un daño hepático lo define la obesidad como una adipositopatía, enfermedad del adiposito. Por primera vez empiezo a hablar de esto en los grandes ambientes científicos. ¿Y de qué se enferma el adiposito? Es enfermo de triglicéridos oxidados. Entonces sale una publicación donde esta asociación americana de endocrinólogos clínicos dice la obesidad es una enfermedad crónica. Con adiposidad. Y entonces la nomenclatura que usan es el ABCD. Obesidad crónica basada en la adiposidad de endocrinólogos. Y dicen que tenemos que tener en cuenta tres características de este exceso de grasa. Que es la cantidad de grasa que haya en el cuerpo. Todo el que ubica la distribución. Y el impacto que tenga sobre la salud. Esto es muy importante porque nos cambia la cabeza. Para no pensarla más, es decir, en la obesidad. Solamente por la relación que hay entre el peso y la talla. El impacto que tenga sobre la salud. Fíjense que estos dos gorditos tienen una distribución muy parejita de su grasa. Y además están bailando. Y esta otra señorita tiene el gran mal de nuestros medios. El control remoto en la mano. Lo que está expresando su sedentarismo. Y además los carbohidratos que está ingiriendo. Y la pancita que la delata. Metabólicamente de alto riesgo. Metabólicamente sano. Las personas metabólicamente de alto riesgo. Tienen un aumento de la grasa visceral. Tienen un incremento del índice de radio. Grasa visceral subcutáneo mayor. Tienen hígado graso. Tienen aumento de la grasa en el músculo. Aumentan el tamaño del adipocito. Sí, son obesas con adipocito hipertrofiado, gordo. Pero además tienen un incremento en el tejido adiposo de macrófago. Es decir, estas células del sistema inmune. Que en este caso están inflamadas. Y liberan aún sustancias pro-inclamanarias. Los macrófagos de este tejido adiposo. En cambio, las personas metabólicamente sanas. Tienen una grasa visceral normal. Pueden tener un menor. Es decir, tienen una inversión de la relación visceral subcutánea. No tienen hígado graso. Y tienen también menor grasa en el músculo. No tienen hígado graso. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto a las personas obesas con complicaciones metabólicas y cardiovasculares? Inflamación. Inflamación. Inflamación de qué? Y del adipocito. Hablamos de hipoinflamación y todos estos males de la vida moderna. Entonces, el adipocito, cuando está inflamado, este adipocito visceral inflamado libera un montón de sustancias muy malas que van a generar enfermedades. Miren todas las enfermedades que generan hipertensión, inflamación, insulina resistencia, lipidemia, aterosclerosis, trombosis, diabetes tipo 2 y nuestra BD de este ratito, el hígado graso. Dado por la hiperinsulinemia, generada por la resistencia a la insulina. Y eso es hígado graso. Lo que se llama el primer hit. Y el segundo impacto está dado por el estado inflamatorio, con la difusión mitocondrial, la producción de radicales libres, todas estas citoquinas pro-inflamatorias que van a generar el NASH. Y todo esto puede llevar a la cirrosis y al hepatocarsina. Entonces, ¿es posible prevenir la fibrosis hepática? De esto ya hemos hablado y se va a seguir hablando. Con esto es posible prevenirlo. Pero, fíjense que tres sociedades científicas se han reunido. Tres sociedades, la Asociación Europea de Estudio para la Empermiedad del Hígado, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, o Gran Loro. Tres sociedades se pusieron de acuerdo. ¿Se pusieron de acuerdo? Miren, el tratamiento del hígado graso es alcanzar el peso saludable. Lo dicen ellos. Ahora, vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Cansa solamente por bajarle el peso? ¿Qué opinan los ciegos? Exactamente. No es suficiente. Al tamaño del adiposito se secretan moléculas inflamatorias, como ya vimos, pero también hay aumento de macrófagos en el tejido adiposo, aumento de macrófagos que van a producir también moléculas inflamatorias. Esto es lo que se llama lipoinflamación. Pero cuando hay pérdida de peso, ¿qué pasa? El adiposito se reduce. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Se reduce. El adiposito se reduce. Pero ¿qué pasa? El paciente inflamado tiene un déficit de muchas sustancias, entre ellas justamente DHA, que es un producto, es un poliinsaturado, ¿sí? No, es otro. Entonces, este tiene resolvinas que se crean normalmente cuando hay déficit de todos estos sistemas. Lo que se produce es una perpetuación. Lo que se produce es una perpetuación, persistencia de estos macrófagos y esto perpetúa la limpoinflamación. Saludablemente nos ayuda a resolver problemas, no solamente comer poquito y comer de todo, sino comer lo que debo comer. La producción de radicales libres y las defensas antioxidantes, ¿qué son estos radicales libres? Son especies de químicas que tienen, que se producen, estas especies químicas donde dan de reacciones. Gracias. 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 Gracias.